Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana vengo a hablaros de tres novelas españolas de cinco estrellas. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana vengo a hablaros de tres novelas españolas que he leído en el mismo mes y las tres se han llevado cinco estrellas y me he leído además las tres seguidas. Así que, ¡qué maravilla! Producto español y además de cinco estrellas. Son tres novelas que me han encantado. No sé yo si cuando termine el año todo esto estará dentro del ranking de mejores lecturas. Hay una que sí, hay una que se postula mejor novela del año y es con la que voy a empezar. Pero, de verdad, que son tres novelas que os recomiendo muchísimo y una de ellas ha sido una sorpresa total. La primera de la que os quiero hablar es Trigo Limpio de Juan Manuel Gil. Os he dado mucha guerra con esta novela, os la mencioné en el directo que hicimos en el canal de Mikey, os la he mencionado por Instagram varias veces, pero es una novela que creo, de verdad, que tenéis que leer. Y es un autor que creo, de verdad, que deberíais descubrir y darle una oportunidad. Porque Juan Manuel Gil tiene una voz súper personal. Es que lees un párrafo y dices, ¡es él! O sea, se diferencia mucho de otros escritores. Y de verdad, esta novela a mí me ha encantado. Es el autor de Un hombre bajo el agua, que sabéis que hace un par de añitos fue una novela que leí que me encantó. Que también me pareció un título muy personal y muy diferente y muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. Y de verdad, ¡qué bien lo he pasado con este libro! Que, qué... Tenía como mariposas en el estómago, porque encontrar una novela que te gusta, que estás deseando encontrar un ratito para leerla, es una experiencia muy especial. Aquí vamos a seguir al protagonista. Es una novela de autoficción. El propio protagonista se mete como protagonista de su novela. Y cuando es niño, hace una trastada, un poquito heavy. Y cuando es adulto, pues, por una serie de circunstancias, reflexiona un poco sobre esa trastada, la recuerda, y se anima a escribir una novela sobre ella. Y él quiere que sea la novela perfecta, la novela que él quiere escribir. Es una novela que confronta la niñez con la edad adulta. Lo que recordamos de la niñez, cómo nos llegan los recuerdos de esa niñez a la edad adulta. La fragilidad de la infancia y cómo repercute todo lo que nos pasa cuando somos niños a cuando somos adultos. Es una novela que yo creo que si escribís o si estáis interesados en la escritura, es una novela muy, muy, muy interesante en ese sentido. El propio autor no solamente está contando la historia, sino que está contando el proceso de cómo se crea una novela y de cómo se crea una historia y de lo que opina él de cómo debería crearse una historia. Luego, es una novela con un lenguaje muy rico y muy variado. Cuando tiene que ser cotidiana, es cotidiana. A mí me encantan las partes en las que él es niño. Estamos hablando como de una infancia en los años 80 en un pueblo de Andalucía. Y es, si sois en mi quinta, muchos de los episodios, muchas de las conversaciones que tienen ellos de niños o en el colegio, os van a recordar a vuestra propia infancia y en cómo éramos nosotros con nuestros padres y con nuestros amigos y cómo era la infancia de antes. Es una novela que ya os digo, cuando habla él de su niñez, en las conversaciones que tiene con su madre, es una novela muy cotidiana, pero luego también es una novela que sabe ser muy reflexiva y muy profunda, sin llegar a cansar y sin llegar a ser pedante, que cuando habla de escritura también es muy interesante. No sé, el autor tiene una voz que sabe mezclar muy bien, en la que sabe mezclar muy bien los diferentes estilos y es una novela que me ha encantado, que me ha maravillado con un puntito de humor precioso y genial. Y a mí, yo me he reído con ella en algunos momentos, se lee muy rapidito. Y sí que es verdad que a lo mejor es una novela un poquito diferente, un poquito extraña, no sé. Para mí tiene un puntito, un poquito raro, ¿no? El típico libro raro que a mí me gusta. Pero la verdad es que yo la he disfrutado un montón. Se postula, desde luego, a mejor libro del año. Esto va a ser, es ya de lo mejor que he leído este año y todavía queda medio año. Pero, de verdad, la he disfrutado un montón. Ya me encantó la anterior novela del autor, os la he recomendado mil veces y, de verdad, dadle una oportunidad porque es que es, es de verdad, una novela maravillosa. Otra novela con la que me topé, por casualidad, y que me ha encantado, es Mare sin dueño, de Esther Ginés. Está publicado por la editorial Tres Hermanas. Fui a una librería que tenía el día del libro, salí del trabajo un momento, tengo una librería al lado del trabajo y le dije a la librera, digo, quiero comprar un libro, es el día del libro, quiero algo que no sea la típica novedad que hay por ahí, que, sorpréndeme, yo me fío de ti. Y me señaló este, me dice, ¿la has leído? Me dice, y le digo, no, no la he leído, no sé ni de qué va. Pues te voy a contar de qué va, digo, no me lo cuentes, me la llevo. Se debió de quedar flipando la librera. Y la verdad es que me ha gustado un montón, un montón. Es una novela lentita en la que vamos a seguir a Elisa en su relación con un hombre muy misterioso que se llama Kilian, es un ornitólogo, y ella en un momento determinado de su relación con él decide dejarlo todo e irse a Escocia a las Islas Orcadas, porque él trabaja allí, trabaja haciendo un estudio sobre los pájaros, las aves de allí, entonces ella se va allí prácticamente sin conocerle y prácticamente sin saber nada de su vida, a unas islas con un clima súper extremo, allí está lloviendo todo el tiempo, hay unos acantilados horrorosos, la naturaleza de alguna manera está en contra del hombre, y en medio de todo ese paraje así tan tenebroso, vamos a ver un poco cómo la relación que tienen ellos se tambalea un poco cuando el pasado de él salga a la luz. Es una novela con un tinte un poco a lo Rebeca, y ya sabéis que yo no soy muy fan de Rebeca, pero esta novela me ha gustado mucho, tiene en algunos momentos un puntito muy Rebeca, a mí me ha recordado un montón. Luego es una novela pausada, es una novela como muy atmosférica, con un poco onírica también, mezcla un poco las leyendas y allí con la historia de los protagonistas, es una historia de amor muy atípica, es una historia sobre el proceso que llevamos para encontrarnos y para convertirnos en nosotros mismos, y la he disfrutado muchísimo, me ha encantado la manera de escribir de la autora, habla muy bien eso del paisaje, casi puedes imaginarte si puedes ver esos acantilados, ese clima tan adverso, y de verdad os la recomiendo un montón, a mí la verdad es que me ha encantado, quizás un poquito menos que Trigo Limpio, pero bueno, me ha gustado un montón, son novelas muy diferentes, pero también es muy cortita y se lee muy rápido, y de verdad muy 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 interesante, y muy 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 apetecible, no la he visto por ningún sitio, no es a lo mejor la típica súper novedad que vayáis a encontrar ahí en las mesas de, con los últimos bestsellers, pero de verdad os lo recomiendo un montón, porque a mí de verdad es que me ha encantado y me ha gustado muchísimo. Y la última novela de la que quiero hablaros es Mala Herba, de Manuel Javois, que de verdad, esta ya la habréis escuchado por todos los partes, pero yo he llegado tarde a Mala Herba, y bueno, pues ya está, nunca está, no sé si la dicha es buena. ¡Qué novela más buena! ¡Qué novela de 200 páginas más bien aprovechadas! Yo no sé exactamente cuánto tendrá Mala Herba, porque yo lo he leído en el Kindle, pero vamos, yo me lo leí en una tarde, en dos tardes, y me encantó, me ha gustado muchísimo. Vamos a seguir a un niño, un poco, me ha recordado un poco a Trigo Limpio, en el sentido de que vamos a ver también la importancia de la infancia, vamos a seguir a un niño, en este caso en un pueblo de Galicia, durante los años 80 también, está un poco ambientada en la misma época que Trigo Limpio, y vamos a ver toda la historia que se cuenta en Mala Herba a través de los ojos de este niño, de Tambu, y de su amigo, y está muy chula, yo no os voy a contar nada del argumento porque es muy cortita, pero estamos viendo toda la historia a través de los ojos de los niños, cómo ellos perciben la realidad a través de sus ojos, pero tú la estás leyendo como adulto, y tú como adulto te estás dando cuenta de todo lo que está pasando alrededor de estos niños, tú como adulto te estás dando cuenta de lo que va a desembocar todos los acontecimientos que se van narrando, y estás leyendo todo el tiempo con el corazón encogido, de verdad, si no la habéis leído, leedla, os vais a enamorar de estos niños, los vais a querer adoptar y llevarlos a vuestra casa para cuidarlos y protegerlos, porque son maravillosos. Hay algo que me ha gustado muchísimo de la novela también, y es cómo habla de la infancia, de esa infancia en los 80, en el colegio, hay cosas que yo he visto como muy cotidianas y como muy de mis años de infancia, conversaciones, cosas que se decían, cosas que decían los padres, la relación de nosotros con nuestros padres, que desde luego no es la misma que tienen mis hijos conmigo, y de verdad, es una novela, ya os digo, que no hay que desvelar mucho porque es muy cortita y hablando muy poco puedes destriparla, es una novela que hay que descubrir, es preciosa, encantado, le ha gustado a todo el mundo, y de verdad, es que al final te parte el corazón. Yo no lloro, no llegué a llorar porque yo no suelo llorar con los libros, pero de verdad es que si sois sensibles seguramente vais a llorar con el final, porque es que te parte el corazón en mil pedazos. Estas son mis tres recomendaciones de hoy, espero que os hayan gustado, que me dejéis en los comentarios recomendaciones de novelas españolas, también para mí, y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece, si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.